El 2 de julio se celebra el Día Mundial del OVNI. Por eso hoy, Pichiquen te cuenta todo lo que tenés que saber sobre el OVNI puerto que se encuentra en Cachi, provincia de Salta. Pero, ¿qué es un OVNI puerto? Es una estación para el eventual despegue o aterrizaje de objetos voladores no identificados, mejor conocidos como OVNIs. Comenzó a construirse en el año 2008 y se terminó en el 2012. Werner Heisley, su creador, habló sobre por qué lo construyó y dijo Era la medianoche del 24 de noviembre de 2008. De pronto, todo quedó en silencio. Era la oscuridad total. Dos objetos luminosos avanzaron sobre el río Calchaquí y me ordenaron telepáticamente que construyera el OVNI puerto. Se encuentra ubicado a 3 kilómetros del centro de Cachi y abarca 4 cuadras de extensión. ¿Y vos, qué crees sobre los OVNIs? Dejanos tu comentario y te leemos. Gracias. Gracias. Gracias.